Pues agradezco a la mesa directiva y a los compañeros que estamos conformando el quórum de esta sesión el poder dar lectura a esta iniciativa que se presentó. El 14 de agosto de 1999 marcó al Estado de Quintana Roo como el Estado pionero en materia de justicia alternativa al modificarse su constitución y al expedir la primera ley de justicia alternativa en el país. La influencia de este reconocido liderazgo en la materia rindió sus frutos a través del surgimiento de diversos congresos nacionales de mediación que sin duda influyeron en la trascendental reforma a la Constitución Federal de junio de 2008. Esta reforma constitucional provocó una transformación del marco jurídico federal a través de diversas reformas y expediciones de leyes en los ámbitos estatales que permitieron contextualizar, actualizar y armonizar diversos conceptos, métodos y herramientas legales vinculadas al contexto internacional en el que se ha desarrollado el tema de la justicia alternativa. Al efecto, el 16 de diciembre del año 2009, el Congreso del Estado de Quintana Roo expidió una nueva ley de justicia alternativa abrogando la anterior con el fin principal de lograr esta armonización normativa que le permitiera al Estado continuar a la vanguardia en este importante tema. Asimismo, el 7 de abril de 2014 se expidió una nueva ley, que es la que está en vigor hasta la fecha. En este contexto y precisamente con el fin de reposicionar al Estado de Quintana Roo a la cabeza de este proceso de desarrollo normativo y con especial atención al fortalecimiento de valores de transparencia, justicia y equidad que siempre nos han caracterizado es que se proponen diversas reformas a la mencionada ley de justicia alternativa. Además, es importante considerar que con estas reformas se pretende reducir de manera significativa la carga procesal que hoy recae en el Poder Judicial del Estado, poniendo al alcance de los ciudadanos mecanismos más adecuados y que responden de una manera más eficiente al contexto de algunas de sus relaciones jurídicas. Por todo lo anterior, presento la siguiente iniciativa en la cual se propone fortalecer la figura del mediador público, definir la figura del mediador privado, beneficiar a nuestros visitantes como destino turístico y crear y fortalecer una cultura de la mediación. Atentamente, diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Diputado Presidente, me permitiría hacer el uso de la voz en torno a esta iniciativa y mencionar y solicitar a mis compañeros diputados que podamos apoyar esta propuesta de reforma dado los beneficios que se pueden derivar de tal aprobación. Como se mencionó en este resumen que se hace de la iniciativa, el objetivo es beneficiar a todos los usuarios que hoy tienen que acudir al sistema judicial a resolver controversias entre particulares que muchas veces se pudieran resolver llegando a acuerdos que tengan ese carácter o ese alcance como si fuera cosa juzgada. Y esto, de manera muy importante, reduciría primero la espera para la resolución de los conflictos, es decir, si un juicio por lo regular nos lleva, digamos, en promedio entre un año o dos años, con un mecanismo de mediación se puede reducir a cuestión de días, teniendo la validez de una sentencia, evitándonos todos estos, todos los procedimientos, pero también de esta manera podemos descargar el trabajo que hoy tienen los juzgados, que sabemos que en muchos casos y en diversas materias se tiene una carga tal que ha llevado al rezago en la resolución de estos conflictos. Y por otro lado, considerando que somos un destino turístico y que mucha gente nos visita durante todo el año y que durante esas visitas también se pueden presentar conflictos entre particulares, es importante que los turistas que nos visitan sepan que pueden contar con procedimientos que son mucho más ágiles, que pueden irse del destino, habiendo ya resuelto los conflictos que pudieron haber surgido durante su estancia en Quintana Roo. Y esto también puede representar un atractivo como destino turístico y la confianza entre quienes nos visitan para que en caso de que se presente alguna situación que deba resolverse, se pueda hacer a través de la mediación. Entonces, los beneficios de esta propuesta, de esta reforma, serían para todos quienes vivimos y visitan Quintana Roo. Y sí considero muy importante mencionar que la construcción de esta propuesta se ha hecho, como en otros casos, con el acompañamiento de abogados especialistas en temas de mediación, con asesorías también por parte del propio organismo que hoy se encarga de medios alternativos de justicia en el Estado y que hoy mismo se encuentra también en análisis de más autoridades y de más expertos en este tema, porque lo que deseamos es que las iniciativas que se presenten o las leyes que apruebe este decreto o sus reformas vayan sustentadas con el conocimiento y la expertis de quienes se dedican a estos temas. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias.